Ella pide reggaeton que le pongan las de rayon, yo digo la chimba ¿dónde están? Este party no se acaba ni aunque el DJ se vaya y la nea ¿dónde están? Ella pide reggaeton, 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 ella pide reggaeton, reggaeton, pide reggaeton, pide, 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 pide reggaeton. Ella pide reggaeton que le pongan las de rayon, directamente es de Medellín, Colombia. Bluh, bluh, bluh. Saga, 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 saga. Llegamos al VIP con mi combo de la apanía. Tanta Mercedes que parece Alemania. Me tiene dando vueltas demonios a España. Somos vulgares y no somos de Bulgaria. Ella quiere un perreito sucio naztina, con el fierro encima. Y ella son dos máquinas, se lo meto o en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jebo bueno, lástima. Ella tiene un perreíto sucio, nástina. Con el fierro encima y ellas son dos máquinas. Se lo meto en la disco o en la máquina. Me dice que tiene jebo bueno, lástima. Nalga y tetita, 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 nalga y tetita. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Matiéndole al jambo, ¿a qué se bota? Y yo poteo aquí con esta nota. La mira y rebotan, 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 rebotan. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita, nalga y tetita. Desde hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí. Que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de night y una surf for swan. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí. Pegaita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí. Pegaita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. La conocí, me la llevé pa' una finca de Medellín. Me la pasé todas las noches fumando y bebiéndolín. Aquí se va a formar un motín. Tienes el panty en chumba. Agárrate que te voy a partir. Perreo y agua al diente. Un pa' que te caliente. Dímelo Colombia, Ñengo Flow, regreso. Dile que traiga a las mujeres que la rumba empezó. Yo sé que esto te gusta. Traigo un flow, hijo de puta. Que no se acabe nunca. No me hagan más preguntas. ¿Quién te comió? Ese fui yo. En candela toda la noche ella conmigo seguí yo. La demonia salió brava cuando Ñengo la pilló. Secretos que se quedan guardados entre tú y yo. El chivo la partió, dice. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de N.A. y una Ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Me digo hola, ¿cómo estás? Vi la bandera en el perfil. Le pregunté si es de Medallos Cali o de Bogotá. A ella le gusta provocar. Le dije que deje de son sacar o se lo voy a colocar. Y yo llegué full Jordan y la puse a hacer el fly. Se la traga como si eso fuera Hugo Verify. Sabe que estamos haciendo número en Spotify. Ese panticito se ve al igual que no esté tu side. Me llama de madrugada. Yo veo su llama. Dime a listo porque ya yo me sé la jugada. Gritaba mi nombre. Mientras le daba a la bellaquera, yo le levaba. Ella quiere entusiasmarse. Si quieres, llamo al dealer que hubo falte. De ninguna va a dejarse. Mami, rica, yo por ti cojo la calce. Young King, baby. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de night y una ser force one. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede. Mi amiga. Te lo atajo, si te caes yo te subo. Te lo atajo, si te caes yo te subo. Te lo atajo, si te caes yo te subo. Te lo atajo, si te caes yo te subo. Te lo atajo, curo. Te lo atajo, te lo atajo, te lo atajo. Tienes cara que en la cama te da duro. Te lo atajo, te lo atajo, te lo atajo. La cadena le brillo en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tienes cara que en la cama te da duro. Yo se papi que tu eres muy chulo. Como me mira el deseo se le ve. El me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chocolate Jordan en los pies. Pa moverlo como es. Chulo, chulo. Tienes cara que en la cama te da duro. Yo se papi que tu eres muy chulo. Duro, duro. Tienes cara que en la cama te da duro. Duro, 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 duro. No le atajo. El party es más cabrón si tu te sueltas. No le atajo. El party es más cabrón si tu te sueltas. No le atajo. El party es más cabrón si tu te sueltas. No le atajo. El party es más cabrón si tu te sueltas. No le atajo. 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 Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas El party es más cabroso y tú te sueltas Tuya, tuya, sabe lo que quiero, baby, fluya A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa' na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres so Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas Si tú quieres que te toques Ay, ay, ay Yo te rozo suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, 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 ay Ahora sí que nos vamos hasta abajo Agua tras abajo Agua tras abajo Agua tras abajo At abajo Agua tras abajo Agua tras abajo Chibi de pum pim pam Shipi de pum pim pam Shipi de pum pim pam Todo eso Fuma, 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 fuma Ella que me pide más Bella que le era monga Aquí lo tengo en el punto de lo queшт controla Chipito Pimpak, chipito Pimpak, chipito Pimpak. Todo eso es un Si tú quieres que te toquen Yo te rozo suavemente Yo te meto con el popo Yo te agarro bien rico Tengo un delincuente en mi habitación A veces me los mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces tengo el balcón Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Me lo meten Tomita Tomita Gira noche Y ahora metete en mí habitación Quítate los yornos undle, quítate el pantalón Ven que te espero sin panty Encima el gavetero y este tengo tu condón Déjamelo llenae lóise Y no hagamos mucha bulla que mi hermano no sopeche Es que tengo un delincuente en mi cama Ya me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama Cámonos corriendo por baño Méteme pa' la bañera que ya me sacaste el caño Sácame moja pa' la escalera Ponme bella caputón y grábame perreando en cuera Métemelo hasta dentro del closet Dame lengua, dame dedo, rompemelo en todas las poses Muérdeme, jalame, chupame, trállame, súbeme la nota Cingándome, arrebátame Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Ella quiere bicho Se la echo de las narcas cada vez que me la saca Quiere bicho Yo se lo meto en el carro y de pasajeros taracas Ella no es un ritmo de tiny Por eso yo le meto acá Que la escucho, no liga tu quicha Ella no escucha goquidola Después que yo le dé bicho y enojo de mi macela Le doy duro a ese teto pa' que le dola Le gustan los billotes Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami, ponme ese totito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las de Orlan Arrebatado, empastillado, desacatado y con mi coro al lado Ella tiene sus tetotas Cuando se ponen cuatro, su culo rebota Y si me lo mamá, me sube más la nota Mamá, me estoy bicho y sácame la jota Tengo un delincuente en mi habitación Uno, dos, tres, cuatro Marchando la caca por manga y boroto Uno, dos, tres, cuatro Suave ¿Qué va a pasar, mami? Tú la matas sola Modeles a tela Si el alcohol te controla El negro te consuela Rompese a consola O sonir la abuela Como se musea La mi piel canela Ella vea que es pura candela Incienso y vela A los viejes cuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le de la vela O te vas por pelas Marcha Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, suave Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, uno Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear Macho, mami, eso, movimiento Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo Acho, mami, eso, movimiento Súbelo, súbelo Súbelo, 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 súbelo Y ella me dijo que no, que no está Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que le ponga un 4K 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 4 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 2, 4, 1, 2, 3 Uh Yo le quiero dar en 4K. 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 Vamos a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta de verte ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en un bol. Para eso si yo le doy mi lolipop, pop, pop. Si me vuelve loco se chupa, pop, pop, pop. Se moja allá abajo y suena el... Pa' tú no hay una pistola que se plop, plop, plop. Ella doy si yo le doy mi lolipop. Pa' que ella le he hecho pop, pop, pop. Se moja eso y abajo le suena. Pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop. Sí, sí, yo se lo metí piche. No hay tantos bichos que están en biche. No quería la leche y ahora búscalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí piche. Ya hay tantos bichos que están en biche. No quería la leche y ahora búscalo en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Ya te tengo mojadito los pantichones. Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y agua y suena. Pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop. Que ella doy si yo le doy mi lalipop. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y agua y suena. Pa' tú no hay una pistola que se plop, 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 plop. Te, te, te. Yo se lo metí, biche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búscala en leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le di tanto bicho en mi alma que hasta la embiche. No quería la leche y yo la búscala en leche. No quería la leche y yo la búscala en leche. Tú quieres mami, se le viran los ojos La mira y se relambe, el pinta el labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime este recorso You have my heart, I will never be world apart Baby, in magazines, but you still be my star Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars And that's when you need me there, with you I'll always share Because, when the sun shines, we'll shine together I told you I'll be here forever Said I'll always be your friend Took a note, I'ma stick it out to the end Now that it's raining more than ever Know that we'll still have each other You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella Ella, 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 Ella Sabemos que la gente está de mesa Pero si lo pides, eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres botar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa No me voy a hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza No me voy a hablar como baila A ti yo te rezo, mi santa Ninguna en la disco te alcanza Doble, cuando lo mueve detonar como pistola Cintura pequeña, extra grande en la cola La tiene montada, este ponce hasta carola Bebé, yo quiero ser fia de esa rola Te metiste en mi tola y no te saco Tú sabes que si quieres calentura Tienes que llamar al flaco Pusieron reggaeton y se va a un cartel o machaco Tú me tiras por cuello y yo te contrataco Te pego a la pared como si fuera un atraco Le dices a tus amigas que soy tu papi berraco Ella es una nena fina, yo soy tremendo caco Sábado rompe la disco o el domingo pa' ir caco Ella es peligrosa cuando empieza a mover Tú la tienes que ver peleando otra cosa Pega la pared, pega la pared Ella es peligrosa cuando empieza a mover Tú la tienes que ver peleando otra cosa Pega la pared, pega la pared Tienes que darle maniqueta, que está sin pasión Hasta que el volcán haga erosión Tienes que darle maniqueta, que está sin pasión Tienes que darle maniqueta, que está sin pasión Tienes que darle maniqueta, que está sin pasión Hasta que el volcán haga erosión Tienes que darle maniqueta, que está sin pasión 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 El Número 1 se fue cuando en el cuarto era el rey El 4 la partió, a mis 5 hojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble 6 El Número 1 se fue cuando en el cuarto eran 3 El 4 la partió, a mis 5 hojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble 6 La baby quiere bendy, quiere un raga mofinky la que la castig Se le vio en los ojos desde que lo vendí Escucha mi tema y se le paga el panty, que le rompe ese gris Quiere bendy, quiere un raga mofinky la que la castig Se le vio en los ojos desde que lo vendí Escucha mi tema y se le baja el panty, que le rompa ese gris Esta chinga la PM mama, quiere que le de y no le quite la cubana Quiere puchy bendy, LV a miri, un Mr. Tranquilma Que lo digo Siri, vete que no es insana Ni infomanía que en la cama, si la peria como se la traga Tu solo pides que tu sabe quien paga Un beso viniste, eso ya no te haga Tengo tan duro como nunca tratado Corazones nobles, pusiste candado Quiere dos pop, ten cuidado que se quema Si, baby abre la boca, que voy a emparrarte con la crema Quiere bendy, quiere un raga mofinky la que la castig Se le vio en los ojos desde que lo vendí Escucha mi tema y se le baja el panty, que le rompa ese jean Ella quiere bendy, tiene un raga mofinky la que la castig Se le vio en los ojos desde que lo vendí Escucha mi tema y se le baja el panty De guaromí, de guaromí, de guaromí, de guaromí Te rompo, te rompo, te rompo, te rompo, te rompo Mami, no nos pares, yeah Ella trata de imitar temor pero no le sale Se enteró que su gesto la cago, digo, no se le sale Llega con tu nena, yo le llego con mis amales, yeah Dedeador, fumador y chatarón Dedeador, fumador y chatarón Yeah, Willy Dandy This is the remix Reggaeton, B-L-L-Yaco, bien bellaco Te gusta el perreo y a mí tú popolón Vete bellaco, seré un chacalón, 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 chacalón Reggaeton, vete bellaco y se te chacalón Te gusta que soñara y a mí tú mujerón Vete bellaco y se te chacalón, chacalón, chacalón Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquito, aparece de Holanda Quiere que le dé y después le dé banda Blanquito, aparece de Holanda Ella quiere que le dé y después le dé Blanquito, aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La marca te la agranda Tu jebo donde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con to' lo que ande, ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquito, aparece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande En el cuello como Holanda C. Ti te 호fis te llame pues es que ple' me Más buena, madura, mad Tú te asustes, ya me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Más buena, más dura, más dura. Más buena, más dura, más leve. Más buena, más dura, más dura, más leve. ¿Sabes qué fue? ¿Por qué muy tragadito? Estoy buscando un helado, si sabes que yo de roja no le repito. Me pido con me va, bebé. Por hombre no compito. Estar tirando, camendo. Yo te tenía bonito, bonito, mi, 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 mi. Los kilómetros de ti que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti. Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir. Y eso que yo me era así, pero me tienes de aquí. Los kilómetros de mí que me guíe el polar y pa' llegar hasta ti. Cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir. Y eso que yo no era así. Dime, ¿a quién ahora me tiré? ¿O fue por la que miré? Eh, y pa' la distribuiré. Eh, y ni respiré. Bueno, hice un par de amigas nuevas. Pero nada más ahí se queda. Además, tú crees que yo me atreva. Nah, ni aunque una rola me beba. Oh, wey, hablando de eso. Puede ser que yo bien loco me dé un beso. Eh, pero solo eso. Eh, pero solo eso. Y hablando claro más, yo ni me acuerdo. Te juro que ni me acuerdo. Así que dame un beso y pichea que tenemos que hablar. Odio tus mensajes cuando dicen que tenemos que hablar. Odio tus mensajes cuando dicen que tenemos que hablar. Odio que yo hice, que yo hice. Pero no hemos que hablar. Es que tu padre no te quiere conmigo. Seguro piensa que yo me júquelo. Será porque te busco en el canal. Pensé que se quede tranquilo. A ti te gusta el regatón. Y también pasa la cabrón. Baby, cuando te lo metí. También metí el corazón. Oh, 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 oh. Dale, oh, dale. Detrás de mí tengo una pala. Pero como tú no hay iguales. Mira lo única que te ve. Yo te maltrato solo si estás al revés. Lo cabrón que te quede se te echan el. Tú te lo quitas, yo te lo voy a poner. Tú eres mi gran.